El 15 de agosto Semana preguntaba cómo será la marcha de la mayoría contra el gobierno Petro y publicaron las palabras del primo de Ari Zabaleta, el implicado en el caso Odebrecht, quien dijo, la gente en Cali está demasiado decepcionada, la marcha de mañana no es exclusiva de ningún sector, pero en mayoría serán los petristas arrepentidos, pero según Zamora no salieron ni los mismos opositores. En Cali también fracasó la marcha de las mentiras convocada por el uribismo, quien iba a marchar defendiendo a Sarmiento Angulo y su estrategia para tumbar a Petro. Al descubierto quedan los esbirros, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Paloma Valencia y Cambio Radical. Y es que Miguel Uribe había dicho que las marchas sí funcionaban, pues la presión ciudadana pacífica es necesaria para defender la democracia. Según él, sí funciona, porque gracias a las marchas se hundió la reforma laboral. Pero muy bien sabemos que esa marcha no tuvo efecto en el hundimiento del proyecto, sino que éste se hundió porque los congresistas de la oposición decidieron no ir y el proyecto cayó por falta de quórum. Palabras que, sin verificación alguna, Semana acrecentó Las marchas, las movilizaciones ciudadanas sí funcionan. Recuerden que el último 20 de junio en la mega marcha que realizamos en Colombia se hundió la reforma laboral. Es decir, la presión ciudadana sí funciona y tenemos que mantenerla. Por eso la gente no le salió. Siguen suponiendo que la gente se come sus mentiras solo porque ellos las dicen. Y eso que los que promovían el yo no marcho, yo produzco, ahora promueven que así sea una vez al mes o cada dos meses vale la pena salir a marcha por Colombia. Pero así registraban los medios la marcha de la mayoría a las 9 de la mañana, esperando por supuesto que hubiese más gente en el transcurso del día. Pero el día transcurrió y a la 1 y 21 de la tarde, el panorama continuaba siendo muy desolador en la plaza de Bolívar. Hasta el periodista Gonzalo Guillén hizo alusión a las marchas con esta fotografía. A esta hora ya estaba rotada la plaza de Bolívar con los activistas del Centro Democrático y el Pusdey, que han volado de todo el país a manifestarse patrióticamente contra la llegada del comunismo a Colombia. Permanecerán allí hasta que caiga la tiranía. El presidente por su parte les tiró esta puya. Nadie les impedirá marchar, pero yo marcharía no para impedir el cambio, sino contra la corrupción y la impunidad. La gente no le salió mayoritariamente. ¿Por qué? Porque la gente a pie se ha dado cuenta que de verdad el precio de alimentos ha bajado, que hay una reducción del desempleo, que hay educación gratuita para los jóvenes. Yo creo que eso es importante resaltarlo. Aquí los colombianos y colombianas debemos mirar esa de donde está la corrupción. Y es en el grupo que participó de la corrupción y los sobornos de Odebrecht. Esos son los robos que tuvo Ecopetrol. Y bueno, yo creo que a eso hay que invitar al pueblo, a marchar contra esas mafias que hoy intentan que el verdadero gobierno popular y democrático de ese país, que encarne Gustavo Petro, no pueda seguir adelante materializando el buen vivir de la Colombia. Y Alfredo Mondragón, con celular en mano para mostrar la hora, evidenció la marcha uribista y le tiró estas pullas a María Fernanda Cabal y Miguel Uribe. La marcha de las mentiras contra el gobierno del presidente Petro es un fracaso. La estrategia de la calumnia para promover odio se le está agotando a la derecha, pero veremos que son capaces de cosas peores. Les dejo el video para que no digan que es manipulación. Miren ustedes, siendo el día 16 de agosto a las 2 y 35, vean cómo está la plaza de Bolívar. Para que no hubiera estado manipulando la información prácticamente vacía de la gran marcha que convocaba Cabal. Cabal decía y Miguel Uribe decían que con esta movilización iban a tumbar al gobierno, que por la baja ejecución presupuestal, que por supuestamente financiación ilegal es de campaña. Y como todos son mentiras, así le responden sus propios fieles. No les asisten, vean. Para que dejen de ser mentirosas y avancemos en democracia.